Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de Loida, mujer agradable o deseable con la pastora Juliet Graciano. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy tendremos una enseñanza a cargo de la pastora de jóvenes Ana Cedillo y nos hablará de Linda Keren Apuk y Lor Ruama, un collage por la letra L. Shalom a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Mujer de Valor en las Escrituras. Mi nombre es Ana Cedillo y estamos en EMC Shalom Orlando. Soy la pastora de jóvenes y una vez más, muy feliz de volver a encontrarme con ustedes en unas enseñanzas de Mujer de Valor en las Escrituras. Estamos agradecidos con el Abba Kadosh por permitirnos llegar hasta este momento y que sea Él dándonos su infinita sabiduría y misericordia en cada uno de estos estudios. En el nombre poderoso nuestro don Joshua Hamashia presentamos este estudio para que sea beneficio a todos aquellos que nos estén escuchando, que los vean inmediatamente cuando sale publicado o a futuro, porque cada palabra, cada nombre que el Eterno nos regala es una enseñanza, un aprendizaje que Él nos da a través de sus Escrituras. El día de hoy estaremos hablando acerca de Keren Japuk y de Loruama. En el inicio comenzaremos primero con Keren Japuk y todas las referencias bíblicas que este nombre tiene. Y sin más preámbulos, comencemos. La Biblia está llena de nombres y términos que llevan significados profundos y ricos en historia y simbolismo. Uno de estos es el nombre de Keren Japuk, mencionado en el libro de Job. Keren Japuk es una de las hijas de Job y su nombre tiene una connotación particular porque nos lleva a explorar prácticas culturales y valores estéticos en la antigüedad. Al investigar sobre este nombre y su contexto, no solo descubrimos detalles sobre el uso de cosméticos en tiempos bíblicos, sí, de maquillaje, sino también lesiones importantes sobre la belleza interna y externa. Keren Japuk, cuyo nombre traduce como cuerno de antimonio o cuerno de belleza, nos invita a reflexionar sobre cómo se percibía y se valoraba la belleza en tiempos bíblicos. Y vamos acá. Keren Japuk, la hija de Job, un nombre simbólico. Keren Japuk, cuyo nombre significa cuerno o pintura de guerra, cuerno de belleza, cuerno de antimonio, varios vamos a encontrar a lo largo de las traducciones. Representa la belleza y la fuerza que Job recuperó después de su sufrimiento. Este nombre simboliza el poder y la victoria que Elohim otorga a aquellos que permanecen fieles durante la adversidad. Su belleza no solo era física, sino también espiritual, reflejando esa belleza interior que se desarrolla a través de la emuná y la resistencia. El nombre de Keren Japuk, de hecho, se encuentra dentro del capítulo 42, uno de los últimos capítulos, capítulos finales del libro de Job, donde ya viene la restauración de Job. Entonces, en el segundo punto, esto también nos recuerda este nombre. El nacimiento de Keren Japuk y sus hermanas representan esa restauración completa que Job, después de su prueba, Elohim le dio. Dios o Elohim no solo le devolvió sus posesiones, esto en cuanto a nivel económico, sino también le dio una familia y una muy próspera. El nombre de Keren Japuk también simboliza la abundancia que Elohim otorga a aquellos que le son fieles. También nos recuerda que es un ejemplo de esperanza. La historia de Job y sus hijas es un ejemplo de que Yahvé siempre está trabajando para nuestro bien, incluso en medio del dolor y sufrimiento. Recuerde a Romanos 8.28, todo obra para bien. Y la belleza de Keren Japuk es un símbolo que la misma emerge de la ceniza. Es un testimonio que Elohim restaura, fortalece y da esperanza. Es algo muy llamativo en cuanto a las características de las hijas de Job en este capítulo ya que refleja algo que es muy inusual en los tiempos antiguos. Vemos lo siguiente. Una familia excepcional. La Biblia narra la historia de Job como un hombre justo que sufrió mucho, recordemos esto. Lo notable es la mención explícita de sus hijas y sus nombres. Esto es inusual en textos bíblicos donde se destacaban los más, más los hijos de los varones, el linaje del varón y poco de las mujeres. En este caso, las hijas de Job eran consideradas las más hermosas de la tierra y se nombraban. Entonces, siempre que hay un nombre de una mujer en la Biblia, hay un significado alrededor de él. Eso lo hemos venido estudiando a través de cada uno de los capítulos de Mujer de Valor en las Escrituras. Igualmente, Job le dio herencia a sus hijas junto a sus hermanos. Esta acción era poco común en la cultura patriarcal de la época, indicando un reconocimiento especial y equidad en su trato. Salvo a las hijas de la que hemos mencionado en la parashop pasada, de Zelofejad, ellas también que acudieron a Moche, recordemos esto, cuando no tenían heredad porque no había un varón en medio de ellas. Entonces, ellas también heredaron. Fíjense que, aunque en la época de Job, muchos estudiosos dicen que no estaba la Torá de Moche, sino que más bien se lleva al templo de Abraham, más o menos en épocas, había ya esta acción de Elohim de heredar también en cuanto a tierras, a las mujeres. Y por último, el significado de su belleza y simbolismo nos recuerda que el antimonio, que esto es como un dato, era un mineral pulverizado utilizado para delinear los ojos, creando un aspecto llamativo, elegante, que en Hepuc su nombre hace referencia a la belleza, posiblemente a este mineral utilizado para delinear los ojos. Es un recordatorio también que la belleza externa, aunque es importante, no es la única faceta que puede definir una persona. Hay que acordar que también este delineado fue mucho tiempo después adquirido por las naciones paganas. Vemos que en Egipto el delineado de los ojos es muy llamativo y casi representa prácticamente a toda esa cultura egipcia. Ellos, aunque quieren Hepuc, no está relacionada como tal en los ojos, en ese delineado, sino más bien en el mineral con lo que se hace el delineado que es utilizado para embellecer, vemos cómo un producto puede incluso desviarse de su propósito original, ya que recordemos que en Egipto estos delineados de los ojos representan a Osiris, esos dioses, donde es ese ojo que todo lo ve y que hace un simbolismo a un dios que no es el Elohim de Abraham Isai de Jacob. Pero también esto es la referencia o es el puente a lo que vamos a ver a continuación y es Jexabel. Hay un versículo en el libro, en el libro segundo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 30, donde Jexabel se maquilló con este cuerno de antimonio, con este mineral sus ojos para embellecerse para un propósito cuando Jebú quiso derrocarla ya que este rey fue ungido por el profeta Eliseo para acabar con toda la idolatría que Jexabel había dejado en el pueblo de Israel. Entonces, este estudio en esta parte de este capítulo nos recuerda que Jexabel, recordemos, la esposa del rey acá, se conoce por su belleza externa y se define cómo se maquillaba los ojos con antimonio, con este cuerno de antimonio para resaltar su mirada y aumentar su atractivo visual. Pero, a pesar de su apariencia, Jexabel era una figura infame debido a la promoción del culto a Baal y su persecución de los profetas de Yahvé. Su historia demuestra que la belleza externa no puede ocultar la maldad del corazón, es decir, Jexabel completamente con un corazón corrupto. En segunda de Reyes 9.30 narra cómo Jexabel se pintó los ojos con antimonio para resaltar su belleza antes de asomarse a la ventana. Este detalle revela una preocupación por la apariencia externa, probablemente con la esperanza de impresionar y manipular a quienes lo veían. Sin embargo, la Biblia deja claro que la belleza externa de Jezabel enmascaraba un corazón malo, corrupto que a pesar de su estética cuidada, ella era una figura infame y su propia imagen de idolatría. De hecho, Jexabel nos recuerda la propia idolatría. Esto también la palabra del eterno nos hace referencia como un producto que es utilizado para embellecer puede también ser utilizado con una belleza con propósitos dañinos. A pesar de la belleza externa de Jezabel es conocida por su maldad e idolatría como ya hemos mencionado, su persecución por los profetas y su historia ilustra que ella no puede ocultar esa corrupción en el corazón. El encuentro de Jezabel con Jehú que es la parte en el contexto donde se desarrolla este versículo representa también la justicia divina que a pesar de sus intentos de usar la apariencia para salvarse Jezabel no puede escapar de la retribución por sus actos malvados. Esto subraya la importancia de vivir una vida recta y justa ya que la justicia de Elohim siempre va a prevalecer. En una reflexión actual la vida de Jezabel nos enseña que la belleza externa es efímera no puede compensar un corazón lleno de maldad. Hoy día debemos valorar la virtud moral por encima de las experiencias. Por eso aquí hay un versículo que dice que nos recuerda todos los Shabbat muchas son las mujeres hacendosas pero tú las has superado todas engañosa es la gracia y en vano es la hermosura pero la mujer que teme a Yahvé esa será alabada lo más importante es una mujer con un corazón a Yahvé también esto nos da una referencia a este Keren Hapuk Keren Hepuk independientemente como se pueda pronunciar en Jeremías 4.30 el pasaje de Jeremías 4.30 también hace una conexión con esto porque ya ofrece una poderosa metáfora de la futilidad del adorno externo cuando el corazón está lejos de Elohim la ciudad de Jerusalén que está en camino a la destrucción intenta cubrir su decadencia espiritual con ropa lujosa y maquillaje pero estos intentos son vanos es aquí donde el profeta Jeremías le da ese anuncio a la casa de Judá de que Babilonia los va a venir a atacar y que van a ser exiliados ya que ellos se han olvidado completamente de las prácticas de los mandamientos de Elohim y se han vestido se han maquillado de alguna manera para tapar con una belleza externa con lujos de ciudad con portentos y no con un corazón humillado directamente al Elohim de Abraham y Israel de Jacob Jeremías utiliza imágenes vividas para describir la situación de Jerusalén vestida de escarlata adornada con oro con ojos agrandados con pintura este Keren Hapuk estas imágenes simbolizan el intento de la ciudad de parecer atractiva a los ojos del mundo pero este esfuerzo es superficial e ineficaz ante la justicia de Elohim la pintura de los ojos nuevamente representa un esfuerzo para disimular la decadencia interna y la corrupción espiritual ¿qué nos enseña todo esto? prioridad de la belleza interna en la actualidad hay una gran presión social por mantener una apariencia física atractiva pero estos versículos nos recuerda que la verdadera belleza proviene del carácter y la rectitud interna de la rectitud en cuanto a mandamientos a la búsqueda constante de las cosas del eterno la superficialidad no puede ocultar la verdad de nuestro corazón y nuestra relación con Elohim la belleza exterior es efímera y pasajera mientras que la belleza interior es duradera y radiante nuestra apariencia física puede cambiar con el tiempo pero nuestro carácter nuestra relación con Elohim permanecerán intactos una cosa que quiero también aclarar especialmente a las jóvenes es el tema del delineado de ojos es un testimonio de que yo por mucho tiempo me ha gustado el maquillaje lo he tratado de utilizar a medida que pasa el tiempo de una manera más prudente como llama la palabra podemos embellecernos pero sin exagerar es un llamado a reflexión a todas aquellas mujeres jóvenes y adultas que gustan mucho del maquillaje especialmente del delineado de los ojos muy bien conocido como ese ojo de tigre ese delineado que es bastante egipcio a mi parecer hay que tener cuidado también con la prudencia así como nos vestimos también como nos maquillamos ese uso ese excesivo de maquillaje ese uso excesivo incluso de pestañas postizas ese uso excesivo de ver algo más allá de lo que no el eterno no nos dio es algo en que tenemos que ir trabajando todos los días seamos agradecidas con lo que el padre nos da con el cabello que nos da con la cara que nos da también nosotros podemos embellecer lo que ya Elohim nos dio pero no podemos disfrazarnos o utilizar tantas cosas tan artificiales que al final nos daña incluso a nuestro propio cuerpo lo más importante aquí es la dependencia de Elohim confiar en alianzas humanas riquezas y poder en lugar de buscar a Yahvé puede llevar a la traición y a la desilusión Keren Hapuk hija de Job representa la seguridad y la confianza en Elohim no en ella misma sino en el relato total que Job vivió en todo su tiempo al depender de alianzas humanas podemos perder la vista la verdadera fuente y fortaleza y seguridad que sólo Yeshua nos puede dar la historia de Job siempre nos recordará que la verdadera fortaleza reside en la relación con Elohim es un llamado a depender de Elohim y buscar dirección en todas las áreas de nuestra vida al confiar en la sabiduría y el poder de Elohim encontramos estabilidad protección en medio de pruebas y dificultades la dependencia en Elohim es en cuanto a la belleza externa aunque atractiva es transitoria es superficial la verdadera belleza se encuentra en el interior en la relación con el eterno que en Japón su nombre significa la belleza de Dios nos recuerda la belleza que también proviene de una fuente divina la belleza interior se cultiva a través de la emuná a través de la fe en la obediencia y el amor de Elohim o a Elohim y sólo a través de una conexión profunda con el creador podemos alcanzar esa única belleza auténtica perdurable que trasciende las apariencias físicas hasta aquí el nombre de Keren Hapuk y continuaremos con el de Lo Ruama nuestra siguiente enseñanza Lo Ruama y ahora estudiaremos Lo Ruama que es nuestra segunda mujer de las escrituras en el día de hoy el significado de Lo Ruama lo vemos en el libro de Oseas es aquí donde en el contexto del libro de Oseas nos revela lo que Elohim le quería transmitir al profeta a través del significado del nombre de su hija recordemos que Lo Ruama era una hija de entre el profeta Oseas y Gomer que era la Ramira el nombre de Lo Ruama aparece en el libro de Oseas y significa no compadecida o no amada Elohim le instruyó o sea que le diera este nombre a su hija como un mensaje profético a Israel específicamente a la casa de Israel la casa del norte este nombre simbolizaba el retiro de la misericordia de Yahvé hacia la casa de Israel debido a su infidelidad y pecado recordemos que a medida de que fue disuelta o mejor dicho separada las dos casas la casa de Israel fue la más propensa a obtener esa darle la espalda a Yahvé por lo cual Yuched Bajé se divorcia de ella esto es parte de nuestra vida de nuestra vida como casa de Israel de nuestra historia y por eso nosotros nos fuimos a las naciones les invitamos a que sigan los estudios de MS Chalón Internacional acerca de este tema en Oseas capítulo 1 versículos del 6 al 7 dice de la siguiente manera ella concibió otra vez este ella concibió otra vez se refiere a Gómez y dio a luz una hija y Yahvé le dijo ponle por nombre lo Ruama porque no tendré más misericordia de la casa de Israel sino que los quitaré del todo el versículo 7 nos habla de como el eterno tiene misericordia con la casa de Judá y como los va a salvar por su mano poderosa y no por una batalla el versículo 7 dice así pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahvé suelo no los salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes el significado de los Ruama nos revela varias cosas primero que es un juicio temporal este nombre refleja un juicio temporal una advertencia a Israel especialmente a la casa del norte o a la casa del norte de sus consecuencias de su alejamiento a Elohim de darle la espalda por completo de no estar en sus mandamientos de no cumplir con lo ordenado en la Torah y segundo nos recuerda también y más adelante ya prácticamente en el capítulo 2 del libro de Oseas una promesa de restauración sin embargo la historia de los Ruama no termina con un juicio sino también hay una promesa de restauración como les mencioné en Oseas 2 Yahvé promete restaurar a Israel especialmente la casa del norte y cambiar el nombre simbólico de los Ruama que en hebreo significa no amada o no compadecida a Ruama que significa compadecida o amada esta transformación muestra la misericordia y el amor de Yahvé hacia su pueblo a pesar de su infidelidad capítulo 2 versículo 23 dice de la siguiente manera y la sembraré para mí en la tierra tendré compasión de los Ruama y le diré a Loami tú eres mi pueblo y él dirás tú eres mi Elohim esto nos lleva al Brijadashah y en conexión con este capítulo el apóstol Rab Shaul en Romanos capítulo 9 versículo 25 nos habla específicamente cómo Yeshua Mashiach hace esta redención de la casa de Israel esta unión este acercamiento después de esa infidelidad que terminó divorciar Rab Shaul cita Oseas en Romanos 9 25 para subrayar la inclusión de los gentiles en la casa de Israel en el término que se coloca aquí como gentiles es para decir los goines en realidad esa casa de Israel esparcida en las naciones y el plan de salvación de Elohim el apóstol Rab Shaul el apóstol Pablo usa la transformación de lo Ruama a Ruama para ilustrar como aquellos que una vez ya no eran amados ni parte del pueblo de Elohim ahora son nuevamente incluidos y amados Romanos 9 25 como también dice Oseas llamaré pueblo mío al que no era pueblo y amada a la que no era amada entonces vemos aquí lo que este nombre refleja y como esa proyección profética de lo que habría de venir entonces en resumen vemos juicio y misericordia el cambio de los Ruama a Ruama simboliza la disposición de Yahvé para pasar del juicio a la misericordia este cambio no solo demuestra la severidad del juicio debido a la infidelidad de Israel sino también la profunda compasión y amor de Yahvé para restaurar su pueblo cuando se arrepiente la promesa a la casa de Israel la restauración prometida a través de los profetas reafirmada por Rab Shaul subraya la fidelidad de Yahvé a sus promesas aquellos que estaban dispersos entre las naciones habían perdido su identidad sus pactos ahora son restaurados y llamados pueblo mío amada mía o amada y esto refleja la amplitud del amor de Yahvé que nunca se olvida de su pueblo y siempre está dispuesto a redimirlo recuerden que él vino a casarse nuevamente con esa novia del cual tuvo que morir para poder volver a casarse con él soberanía de Elohim la redención de la casa de Israel muestra la soberanía de Elohim en su plan de salvación Yahvé tiene el control absoluto sobre la historia de su pueblo eligiendo mostrar misericordia y unir a los judíos y a los dispersos entre las naciones en un solo pueblo de acuerdo con su propósito divino recordemos que como Dios obvio al profeta nosotros vamos a ser un solo pueblo y la redención siempre siempre ha sido y vendrá a través de nuestro Mashiach Yeshua la culminación de este plan de redención se encuentra en Yeshua el Mashiach a través de él todos los que creen y sobre todo guardan sus mandamientos son injertados en el pueblo de Elohim recibiendo no solo su amor y misericordia sino también sus pactos y promesas que Yahvé ha hecho a su pueblo desde el principio de los tiempos aquí vemos una reflexión final sobre esto recordemos a cada hermano nuevamente ver todos los videos de MS Shalom Internacional para ahondar en este tema la división de las casas como el Eterno a través de nuestro Mashiach Yeshua nos une nos injerta como nuevamente volvemos a ser pueblo con pactos promesas es importante que vayamos estudiando cada día más y profundicemos acerca de cada uno de esta historia y de estos versos para que nos recuerden que tú y yo todos somos esa casa de Israel la que estábamos en las naciones y ahora volvemos a los brazos del Padre la historia de lo Ruama nos recuerda que aunque podamos enfrentar momentos de juicio y sentirnos alejados de la misericordia de Yahvé debido a nuestras propias acciones siempre hay una esperanza de restauración y redención Yahvé no sólo está dispuesto a perdonar sino que desea fervientemente hacerlo restaurándonos a una relación plena con él además este estudio nos invita a reflexionar sobre la inclusividad del plan de redención de Yahvé no importa nuestra procedencia o los errores del pasado Yahvé nos llama a todos a ser parte de su pueblo a través de la fe en nuestro Mashiach Yeshua esto nos desafía a vivir de acuerdo con esta identidad demostrando el amor y la misericordia que hemos recibido compartiendo esta esperanza con otros en última instancia la historia de los Ruama y de los Ruama a Ruama es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Yahvé a sus promesas y su amor incondicional a su pueblo alentándonos a mantenernos firme en nuestra emuná nuestra fe obediente sabiendo que él es siempre fiel para cumplir cumplir su palabra mis amados hermanos hasta aquí el estudio de mujer de valor en las escrituras le damos la gloria y la honra a nuestro amado Elohim que nos permite una vez más recordarnos esa promesa de como una vez estamos en las naciones perdidos en nuestros delitos y pecados y ahora nos da sus pactos sus promesas su amor nos regala su Torah y esa fe en nuestro Mashiach Yeshua el único Melech de Israel que ha de venir muy pronto Shalom a todos y que tengan una bendecida tarde vamos a evaluar lo que hemos aprendido le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz primera pregunta Keren Apuk es una de las hijas de A. Zelofejad B. Job C. El faraón D. Labán La respuesta correcta es B. Job Segunda pregunta Keren Apuk su nombre representa A. La belleza y la fuerza B. La mansedumbre y la simpleza C. La fealdad y la debilidad D. Las costumbres babilónicas La respuesta La respuesta correcta es A. La belleza y la fuerza Tercera pregunta Con Keren Apuk aprendemos que el uso de maquillaje en las mujeres del pueblo del eterno está prohibido verdadero o falso La respuesta correcta es falso Cuarta pregunta Loruama su nombre significa A. Indigna de compasión y misericordia B. Pueblo mío C. Hija del trueno D. Amada de Elohim La respuesta correcta es A. Indigna de compasión y misericordia Quinta y última pregunta Loruama es la hija de Oseas y A. Esther B. Ana C. Loami D. Gomer La respuesta correcta es D. Gomer Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las escrituras En nuestro próximo episodio Aprenderemos de Maaca cuyo nombre significa opresión o depresión con la pastora Rosalía Jiménez de EMC Shalom República Dominicana Mujer. Gracias por ver el video.